No te lo contamos nosotros, te lo cuentan los protagonistas. Abrimos micrófonos para nuestros invitados en Área 107. 3, 2, 1, ¡go! Aquí está Alex Cárdenas acompañándolos, por supuesto, y tenemos invitado Alex. ¿Quién nos acompaña en esta mañana? Bueno, Will, como lo prometido de Deuda, aquí está con nosotros JP Comics, muy reconocido, obviamente, a nivel nacional, no hay que mentirlo, porque él es uno de los mejores cosplayers que tenemos en nuestro país, además forma parte de toda la organización de Comic Con Colombia, y bueno, JP nos trae detalles, nos trae cositas. Déjame darle la bienvenida a los buenos días. ¿Cómo vas? Hola a todo el mundo, ¿cómo vamos? Un placer para mí estar por aquí otra vez, me alegra verlo bien que hablan de uno, muy agradecido y nada, pues muy contento, estoy trabajando ahorita duro con lo de Comic Con, que ya es en una semana, entonces, pues nada, ahí vamos, ahí vamos a todas. Bueno, JP, cuéntanos, queremos empezar, digamos, con una noticia que se reveló esta semana, y que para muchos les encanta llevarse siempre un recuerdo de las Comic Con, y es el kit oficial, ya salió. ¿Qué tiene ese kit? Efectivamente, tenemos un kit que se anunció el día de ayer. Lo curioso es que varios de los objetos que están ahí, están incluidos en el full pass, y parece que la gente no le prestó mucha atención en su momento cuando lo dijimos, pero sí, habemos afiche, habemos camiseta, habemos toreback, habemos figuras coleccionables, habemos cómics, o sea, siempre está bien completa la vaina. Perfecto, vea, es que es un kit, y sí, a veces la gente como que piensa que el full pass, chévere, porque voy a poder estar en todos lados, y entro a Comic Con, y salgo sin ningún problema, y todo esto, pero se les olvida que eso va con regalito. Venga, Alex, es que de pronto hay personas que nos están escuchando a esta hora, y están escuchando a JP, y de pronto están como iniciando apenas, como conociendo acerca de este mundo geek, hablemos un poquito de todo lo que sucede en este espacio de Comic Con. Bueno chicos, el espacio donde pueden conocer a las estrellas, a los grandes actores, disfrazarse, disfrutar del cosplay, disfrutar de las charlas, además de muchas actividades nuevas. Este año, por ejemplo, estamos lo más contentos con las bodas, ahora es que algunas bodas han sido seleccionadas para tener su evento especial allá, para casarse a la luz de Hyrule, o bajo la estrella de Ándil, ustedes díganos, nosotros lo hacemos. Comic Con es este espacio donde los fans, donde los actores, donde los conferencistas, todos nos unimos para poder compartir nuestras pasiones. Es que imagínese eso, Will, que usted sea muy fanático de Star Wars, que usted se case, y se case con una pinta, ella como la princesa Leia, usted como Luke Skywalker, eso es genial, sería genialísimo. Y así con muchos otros fanáticos de otros productos, ¿no? Obviamente. JP, ¿qué número de versión es esta de la Comic Con ya en Colombia? Pues ya llevamos 11 años, el año pasado tuvimos el placer de celebrar nuestros 10 años de Comic Con Colombia, tanto en Bogotá como en Medellín, porque siempre les decimos primer semestre de Bogotá, segundo semestre de Medellín, así que ya vamos 11 años por aquí. Esta vez contamos con uno de los mejores rostros de invitados que hemos tenido, desde Tom Welling, Steve John Ward, Isabel Martiñón, Patia Zan, como no puede faltar, el señor Elijah Wood. Bueno, JP, ¿han pensado traer la Comic Con a Bucaramanga? No les miento que sí han habido conversaciones para otras ciudades, pero en este momento sé que estamos ubicándonos en Bogotá y Medellín. JP, pues ustedes también tienen un espacio académico ahí en la Comic Con para que la gente se entere un poquito y se prepare para esta fiesta del mundo geek que viene ahí en la ciudad de Bogotá el próximo fin de semana. Hablemos de esos espacios académicos, ¿de qué tratan? ¿Qué van a tener ahí disponible para quienes vayan y asistan a la Comic Con? Bueno, el gran profe César Leguizamón, quien es el que está encargado del área pedagógica, siempre llega cada año con las conferencias de los mismos fanáticos. Porque es que esto lo presenta la misma gente que ama a Comic Con, que ama a sus hobbies, que ama a estas páginas. Entonces ahí tienes biología Pokémon, física de Iron Man, aplicaciones reales de bici, o sea, hay un montón de detalles. Hay más de 100 charlas a lo largo del fin de semana. Bueno, JP, hablemos de los días que se va a realizar esta Comic Con, esta convención de todas esas personas que les encanta el mundo geek, para que se preparen, para que se alisten. No sé si todavía estén disponibles los ingresos para entrar a la Comic Con, ¿de dónde los consiguen? Obviamente todavía pueden adquirir su boleta o su full pass directamente en las páginas de Comic Con Colombia. Todo esto está en las redes de Comic Con Colombia. Pero también en taquilla va a haber entrada, y es del 28 de junio al 1 de julio. Es un fin de semana con festivo incluido. Exactamente. Allá nos estaremos encontrando, JP. De verdad que muchísimas gracias por este momentico, y esperamos encontrarte. ¿Nos podemos adelantar de pronto cuál va a ser ese cosplay de este año? Porque sabemos que todos los días lo tienes uno diferente. Pero aunque sea uno, como para empezar a buscar ese día. A ver, uno está basado en uno de los invitados. El otro, obviamente, es una variante del Doctor Strange, porque no hay Comic Con mío sin que no haya al menos un Doctor Strange, y para eso es que existe el multiverso. Y el último, bueno, el último, digamos, que es un clásico que si alguien sabe de mi historia del cosplay, lo hice hace como 10 años, pero si no, se van a sorprender. Y creo que así va a ser. Él era el lunes. JP, redes sociales para que la gente te busque y esté pendiente de los cosplayers que vas a hacer este próximo fin de semana. Chicos, me pueden encontrar en JP.comics en Instagram y de todas maneras, todos los jueves a las 8.30 en Comic Con Colombia, en el Instagram, dando el programa de Jueves Geek, el único show donde ustedes escriben el guión. JP, antes de que te vayas, estamos preguntando hoy cuál es ese personaje de terror favorito que tienen todos nuestros oyentes acá en la U107 y a través de las redes. ¿Cuál es ese personaje de terror que diga JP? Uy, a mí este personaje me ha matado toda la vida. O sea, ¿me ha matado en buen plan o me ha matado en buen plan? En buen plan, en buen plan. El personaje favorito. El favorito de siempre. Ah, ok. Eso cambia la cosa. No, soy clásico. Me voy con el Drácula de Bela Lugosi. Christopher Lee lo hizo súper bien, pero Bela le metió más estilo esa vez. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí está la opinión de JP. JP, gracias por acompañarnos esta mañana en la U107 y la invitación para que todos los santandereanos asistan también a la Comic Con. Chicos, del 28 de junio al 1 de julio en Cosperias, en la ciudad de Bogotá, están invitados a Comic Con. Desde Frodo en la Comarca hasta Clash en el Móvil. Los esperamos por aquí. 9 de la mañana, 28 minutos. Aquí estaba acompañándonos Jota P Comics también, que hace parte de ese equipo organizador de la Comic Con Colombia. Nos vamos a la música, Don Alex. Nos vamos a la música. Y ya venimos con el ranking. Y ya venimos con el ranking. 9 de la mañana, 29 minutos. Más musiquita. Y ya venimos a finalizar este espacio de Bucaraguí por el día de hoy. Ustedes no se muevan. Ya venimos. Esto es la U107.7. Escúchanos a través de www.lau107.fm Somos la alternativa.